Muy buenas tardes y bienvenidos al curso de Excel Intermedio, sean todas y todos bienvenidos. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Buenas tardes. ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Pablo? ¿Michael? ¿Egenia? Sí, todo bien. Todo bien. Excelente, me llegan, me llegan. Lo importante es que estemos vivos, ¿verdad? Y trabajando también. Así es, lo importante. Muy bien, vamos a iniciar entonces. Solo voy a dar unos segunditos en lo que se incorporan. Los demás compañeros, ¿verdad? Este, miren, hoy, este, ahorita les digo, este grupo ha estado bien bajito en asistencia. Para los, para la cantidad de personas, hemos, hemos bajado bastante, ¿sí? ¿Qué habrá pasado ahí? ¿Será que mucho trabajo les han puesto? O, 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 ¿qué habrá pasado? ¿Qué creen ustedes? ¿Será que mucho trabajo? Puede ser. O, o les da el mal del puerco y se quedan dormidos después de almorzar. Por ahí, por ahí me suena más razonable. Entonces, este, vamos a... Entonces, vamos a ver ahí, ¿cómo se llama? Ok, ¿me verifican si ya ven mi pantalla de presentación? Sí. Sí. Ok, gracias, gracias. Gracias, Michael. Bueno, el día de ayer, pues, estuvimos, ¿verdad? Viendo las diferencias, un poquito más visual, lo que es tablas básicas y tablas dinámicas, ¿verdad? E hicimos un ejercicio un poquitito completo, ¿verdad? Y hoy traemos uno un poco más complejo, ¿verdad? Entonces, vamos a continuar con el tema tablas dinámicas en Excel y esta es la sesión número 17. Y lo que vamos a hacer es implementar la creación de las tablas dinámicas paso a paso, mediante, obviamente, el procedimiento correspondiente. Sé que muchos de ustedes ingresaron o los invitaron a esta capacitación, ¿verdad? Para que vieran un poco más o conocieran o practicaran o recordaran, ¿verdad? Lo que es la implementación de tablas dinámicas en Excel, ¿verdad? Entonces, yo espero de que esta clase, pues, sea de mucho interés para ustedes. Y así que, para que le pongamos mucha más atención, ¿verdad? Vamos a comenzar acá. Ahora, rápidamente recordar que, bueno, ayer vimos el concepto de tabla, vimos lo que era una tabla básica, un rango de valores con bordes, y ahora vamos a hablar de lo que es la tabla dinámica. Las tablas dinámicas son un resumen de datos estadísticos, ¿sí? Que se obtienen de otro conjunto de datos de mayor tamaño, ¿sí? En otras palabras, es lo que les mencionaba el día de ayer, a esa tabla se le llama tabla origen. Se le dice así porque de ahí depende, ¿verdad? Lo que es la concentración de información en la tabla dinámica. Estos datos resumidos pueden tener cálculos como la suma, cuenta, el promedio, y otros tipos de cálculo que se obtendrán automáticamente al momento de agrupar los datos de origen, de la tabla origen, ¿sí? Entonces, nosotros cuando creamos una tabla dinámica, vemos este escenario en nuestro Excel. ¿Sí? Vemos esta como especie de cuadrícula. Bueno, digámoslo así como un objeto dentro de la cuadrícula, ¿sí? Este marco que ustedes ven ahí, ¿sí? Es el marco en donde va a ir apareciendo la tabla dinámica conforme vayamos configurando. Pero, ¿cómo configurar? ¿O qué es configurar en todo caso? Bueno, es traer los diferentes elementos, ¿verdad? De la tabla a las diferentes zonas que corresponden a los cuatro abscesos que vamos a tener. La primera, ¿verdad? Campo en el que podemos trabajar es filtros, ¿sí? Luego está columnas, luego está filas y por último está valores. Pero cuando usted está arrastrando los diferentes campos a estas zonas, ya Excel ya está trabajando para mostrar en la figura que ven acá, la tabla respectiva con respecto a esa configuración. Yo le llamo configuración, ¿sí? ¿Por qué? Porque es una configuración, en este caso, es la forma en la que posicionamos los diferentes campos en las diferentes accesos de los filtros, columnas, filas y valores. ¿Sí? Ahora bien. Cuando usamos una tabla dinámica o cuando es válido, digamos, usar la tabla dinámica. Realmente es importante, primero, que estemos familiarizados con el uso de fórmulas en Excel, ¿verdad? Y también con la creación de reportes. Ahora bien. No hay nada de malo con este tipo de reportes, pero hay desventaja porque solo lo podemos crear una vez. O para volver a crearlo, tenemos que volver a hacer el mismo procedimiento y colocar el nuevo reporte en una nueva hoja o en la misma hoja. ¿Sí? Pero imagina una situación en la que se ha creado un reporte que resume las ventas de la empresa, como lo dice acá, en las diferentes regiones del país. Enseguida le solicitan crear otro reporte donde se muestran las ventas de cada producto de cada región del país. Y finalmente le piden un tercer reporte donde se puedan visualizar las ventas de cada producto, pero en cada ciudad del país en lugar de la región. O sea, tres cosas distintas en un mismo momento, aunque cada uno de los reportes está basado en los mismos datos, deberá invertir que en tiempo para la creación de las fórmulas y en la aplicación del formato adecuado para cada reporte. O sea, es como que tome las mismas tres hojas, sí, haga el primer reporte, sí, el primer reporte nos pedía mostrar las ventas de cada producto de cada región. ¿Sí? ¿Sí? En cada región del país. Esa es la primera. La segunda, perdón, esa es la segunda. La primera era las ventas de la empresa en las diferentes regiones. Y luego la tercera era las ventas de cada producto, pero de cada ciudad del país en lugar de la región. ¿Sí? Entonces, son tres reportes que, así como lo vimos en la consolidación, si se recuerdan, la consolidación hacía que nosotros usáramos tres hojas de cálculo y obtuviéramos una tercera en donde contaríamos con las tres hojas de forma compacta. Entonces, algo similar es con las tablas dinámicas, solamente que aquí nosotros hacemos el proceso insofacto, o sea, en el momento, en el momento, ¿sí? Entonces, las tablas dinámicas son una de las herramientas más poderosas en Excel y siempre serán de mucha utilidad al momento de analizar nuestros datos. Como lo veíamos el día de ayer, ¿verdad?, cuando preguntaba, ¿verdad?, o decía con respecto a qué podíamos nosotros analizar de la tabla completa y luego de la tabla dinámica, pues, obviamente salían diferentes formas de pensamiento. Y acordémonos que la tabla dinámica, pues, realmente es un proceso sencillo. Ahora, ¿qué podríamos decir nosotros que sería como lo más complicado, Michael, a la hora de decir que estoy creando una tabla dinámica? La creo, ya la tengo, pero ¿qué es la parte como más difícil, digamos, que usted considera? No sé si tal vez lo más difícil, sino que saber usar la combinación de columnas para llegar a la información que necesitamos. Correcto. Es la permutación de los campos en las abscisas de los campos de la tabla dinámica. O sea, ¿cómo colocarlos para que obtengamos, como usted dice, lo que nosotros esperamos? O lo que aparentemente, según nuestra teoría, no es lo que nosotros hemos comprendido, Excel nos pueda dar. Bueno, es importante conocer a detalle este proceso, porque ahí es donde nosotros le vamos a sacar el máximo provecho. Pablo, usted que ya ha usado tablas dinámicas, ¿verdad? Ya por ahí tiene una experiencia en ella. ¿Cómo considera usted que es el proceso? ¿Considera que es un proceso tedioso o considera que es un proceso fácil? ¿Y por qué? ¿Cómo lo considera usted? Según su experiencia. Yo podría considerarlo un poco fácil, media vez entienda para qué se utiliza cada abscisa, bueno, perdón, cada cuadrante. Al principio sí es un poco confuso, pero media vez entienda realmente es un trabajo sencillo hasta cierto punto y que facilita más trabajo. Correcto. Correcto, así es. Lo importante es que entendamos que cada abscisa o cada cuadrante tiene una X función. La vimos anteriormente en una presentación, no sé si se recuerdan, cuando hablábamos de las tablas y por ahí se tocó un tema de tablas dinámicas, ¿verdad? Y decía que cada abscisa tiene, ¿verdad? Una determinada función. Por ejemplo, la de filtros, los campos que coloquemos ahí nos van a permitir que crear filtros personalizados basados en los datos que tiene repetido, ¿verdad? O sea, recuerdan las tablas, la creación de tablas con filtros, ¿verdad? Es eso mismo, pero ya no orientado a la tabla tradicional, sino que a la tabla dinámica. Ok. Eso por el lado de los filtros. Ahora, columnas son la información que se va a mostrar en el orden columna, ¿ok? O sea, lo vamos a ir viendo posicionados hacia la derecha, ¿sí? Más casi siempre es un campo. Fíjense bien, casi siempre. En filas es lo contrario a la anterior. La información o los elementos de ese campo se van a colocar verticalmente, ¿sí? En el caso de las filas, ahí también sí se podría colocar más de dos elementos. Hoy lo vamos a ver, ¿verdad? En donde tenemos que entender que si hay un elemento que pertenece o varios elementos pertenecen a uno o un elemento tiene superioridad en otros elementos. Ahí es donde tiene que ver el orden de precedencia en el orden en el que se coloca en el cuadrante de filas. Y en el de valores es si queremos ver totales, entonces usamos suma. Si queremos ver cantidad, usamos recuento. Si queremos promediar, usamos promedio y así las otras diferentes. Nosotros aquí vamos a ver prácticamente las primeras tres porque son las que más se utilizan, ¿verdad? Ya si usted necesita, por ejemplo, otro tip. Bueno, también está Max y Min, pero ese casi no lo he visto usarse, pero yo casi siempre uso más que todo para poder hacer reportes el de suma. Y el de recuento cuando me piden cantidades, ¿verdad? Entonces, todo eso. Entonces, recordar que el mayor provecho que le podemos dar es eso, ¿verdad? El conocer de primera mano los diferentes cuadrantes. Antes de todo, tenemos que hacer una preparación, ¿verdad? Y para las tablas dinámicas, ¿verdad? Como sabemos, son de mucha utilidad para el análisis de datos. Lo primero que tenemos que considerar es que para la creación de la tabla debemos de tener ciertos detalles, ¿verdad? De las mismas. Por ejemplo, acá tenemos una tabla, miren. Tenemos el número de orden, el vendedor, la fecha, la marca del producto, el modelo y el total, ¿sí? Ustedes pueden practicar con este, ¿sí? Solamente tiene 21 ventas, ¿verdad? Esa, esa base. Y con esa base ustedes pueden ver que se repiten los vendedores. Vean, por ejemplo, aquí está Luis, por aquí está otra vez, Josefa, Carmen, Manuel, Pedro, en algunos casos, ¿verdad? Entonces, por ahí podemos sacar la, ir tomando una idea de cómo podríamos trabajar este elemento. Entonces, lo primero es tener claro el orden, ¿verdad? De la tabla. Esto a simple vista, pues ahorita, así como la tenemos, podríamos decir que es válida. Ahora, orden, fecha, orden, fecha, orden, vendedor, fecha, marca, modelo y total, ¿sí? Ahora bien, para crear la tabla dinámica seguimos los siguientes pasos. Hacemos clic en las, en cualquier celda, en cualquiera de las celdas de los datos de origen y luego nos vamos a la pestaña insertar y ahí damos clic donde dice tabla dinámica. Que está en el grupo de tablas. Algo muy interesante que voy a decirlo, pueden usar también tabla dinámica recomendadas. Este ya les da una configuración, ¿sí? Si ustedes le dan clic ahí, ustedes van a observar una serie de opciones que le presenta a usted y que le podría servir en lugar de usted hacer la configuración manualmente. Ojo, no nos vamos a mal acostumbrar tampoco porque va a haber un momento en donde ninguna de las configuraciones nos va a servir para nuestro caso, ¿verdad? Entonces tendremos nosotros que empezar a construir nuestra tabla. Entonces, para nosotros, para los que nunca han hecho tablas dinámicas, les recomiendo tablas dinámicas recomendadas, pero para aquellos que ya han usado este procedimiento, pueden hacerlo con tabla dinámica. ¿Cuál es la diferencia, Jennifer, entre tabla dinámica, la opción de tabla dinámica y tabla dinámica recomendada? Jennifer, ¿se encuentra? Ileana Priscila, ¿se encuentra? Sí. ¿Cuál sería, Ileana? Las tablas dinámicas recomendadas. Bueno, la tabla dinámica es prácticamente de cero. Y la tabla dinámica recomendada es como un, algo que Excel le da como una ayuda para, ya no está de cero, pues. Correcto. Sugerencias, ¿verdad? La sugerencia. Sugerencias posibles para que ustedes lo puedan utilizar. Bien, seguimos. Luego de que hemos hecho eso, nos va a aparecer esta ventana y la tabla va a aparecer seleccionada en un marco o con líneas cortadas, ¿verdad? Y tenemos que verificar que sea este el rango que tiene seleccionada la hoja, en la hoja. También en esta parte, podríamos seleccionar una fuente de datos externas. Si no queremos usar la que tenemos ahí, tendríamos que elegir un tipo de conexión. Este, este tipo de elementos, si no lo he hecho, más si me imagino por dónde va la cosa. Verdad, podemos elegir dentro, dentro de una, podría ser una página web, podría ser un archivo de una base de datos, podría ser otro archivo de Excel, ¿verdad? Específicamente. Luego, la segunda parte dice, elija dónde desea colocar el informe de tabla dinámica. Bueno, por lo regular, casi siempre y por defecto, por decirlo así, siempre nos dice nueva hoja de cálculo. Pero usted le puede decir en la hoja de cálculo existente y les, y le puede dar aquí en ubicación a ver cuál hoja, porque podríamos tener varias hojas. Y luego le damos clic en el botón aceptar. Cuando ya hayamos hecho eso, nos va a aparecer, ¿verdad? El objeto tabla dinámica con una numeración y la, el panel que contiene los campos para agregar al informe y las áreas donde nosotros vamos a poder configurar nuestra tabla dinámica. ¿Sí? Preguntas hasta acá. Sí. ¿Preguntas? Ok, Rita, gracias. Ahora veamos acá. Rápidamente, en este punto hemos creado ya la tabla dinámica. Solo que está vacía. O sea, no está configurada. ¿Sí? Entonces lo que tenemos que hacer es arrastrar los campos que se van a mostrar en el informe. Dentro de la tabla dinámica se va a mostrar sobre las celdas de nuestra hoja y podemos leer una leyenda. Miren, fíjense que dice que para generar un informe, elija los campos de la lista de campos de la tabla dinámica. ¿Sí? Entonces, esos campos son los con los que nosotros vamos a trabajar hoy. ¿Ok? ¿Preguntas? 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 Bueno, en este momento les voy a compartir, fíjense bien, una tabla en Excel. Ahorita se las ejercicio 16. Perdón, 17, ¿verdad? Les voy a compartir ahí en el chat de Zoom el ejercicio que vamos a trabajar. Descárguenme, por favor. Y me van confirmando quienes ya lo descargaron. Ahorita lo descargo, de un momento. Ok. 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 Ok, abramoslo y los espero en la ventanita de Excel, ¿verdad? ¿Estamos todos ahí? Ok. ¿Quién me podría decir qué ve en esa tabla? ¿Qué cree que se está, que estamos almacenando ahí? Vamos a ver, ¿algún voluntario? Le damos. Podría ser un inventario, sí. Sería un stock, ¿verdad? Ok. Vaya, Mónica, está bien. Ajá. Podría ser un stock, ¿verdad? O inventario, como dice por ahí la compañera. Perdón, el compañero. Sí. Ahí no le hagan, no me le hagan caso ni a los artículos, ni al precio, porque está en pesos mexicanos, ¿sí? Yo los convertí a dólares porque estaban solamente así. Entonces vamos a hacer lo que solicita primero la tabla. Sí, la vamos a convertir en una tabla inteligente. ¿Se recuerdan? Control Q, ¿verdad? Y luego le damos aceptar, ¿verdad? Sí. Y ya tenemos nuestra tabla inteligente, ¿ok? Preguntas. Muy bien. Sí. Ahora vamos a hacer estas dos cosas que están acá, miren. Total y comisión. Vamos a hacer uso de fórmulas y vamos a hacer uso también de referencias absolutas, ¿sí? Veamos. Acá vamos a darle clic en igual y vamos a multiplicar la cantidad por el precio unitario. Pero miren, ¿sí? Alguien me podría decir cómo obtenemos la comisión, Marta. Ah, perdón, se acaba de conectar, ¿verdad? Ok, Noé, ¿cómo obtenemos la comisión, Noé? Hola, hola, Noé, ¿se encuentra, no se encuentra? Sí, tengo algunos problemas de cobertura. Ah, ok. Ok, ¿Quién y a Gabriela? Ok. ¿Óscar Armando? ¿Cómo obtendríamos la comisión, Óscar Armando? Multiplicando, bueno, ahí, esto por el 3%, 237.000 por el 3%. Correcto, entonces aquí ponemos esto por el 3%, pero para que nos fije la celda del 3%. Sí, 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 no recuerdo, ajá, eso me da como un error de la, y la siguiente no me da el resultado esperado, sino que otros caracteres. Sí, 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 sí se le había bajado la pantalla cuando yo abrí el archivo también estaba así entonces cuando me fui para arriba dije ¿y dónde está la comisión? quizá la voy a poner yo, dije yo en mi mente pero cuando me vi, ah, está hasta arriba bueno, ni modo vaya, hagámoslo entonces pregunta, ok, listo Michael, excelente vaya fíjense que son poquito valores ¿verdad? estamos estamos trabajando con 43 ¿verdad? ¿sí? entonces esta tabla dinámica nos va a quedar súper bonita, la verdad, no solamente por el hecho de de los datos, sino que por la la forma en la que está creada la tabla veamos, tenemos fecha, región vendedor, artículo cantidad, precio unitario total y comisión ¿sí? vamos entonces a crear primero vamos a ir a insertar voy a hacer dos tablas una con la tabla dinámica y el otro con la tabla dinámica recomendada ok entonces veamos tabla dinámica vamos acá primero con la normal con la que nosotros tenemos que configurar ¿sí? ah, permítame antes de eso me voy a ir a traer los archivos de no, no, no ya me acuerdo ok acá me dice este se llama tabla 1 excel le puso ese nombre y como sabe profe ah, mira como ya sé que es una tabla me vengo a diseño de tabla y aquí dice vean tabla 1 vean pero yo le voy a cambiar el nombre si gustan para que se vea le vamos a poner eh venta no stock le vamos a poner stock 0 1 y le doy enter miren ahora esta ya no se llama tabla 1 sino que se llama stock 1 vuelvo insertar tabla dinámica y miren ahora se llama stock 1 vean si ahora donde la voy a colocar no la quiero aquí porque me va a quitar mucho espacio entonces la voy a colocar en una nueva hoja y le voy a dar click en aceptar miren y ya cree la tabla dinámica si ahora vamos por pasos revisemos también que ya le puso un nombre a la tabla dinámica miren si entonces le vamos a poner stock dinam 2 0 2 para ir en orden para ir poniendo ah perdón 0 1 en la cosa porque le voy a poner voy a ocupar varias tablas si ok vean el objeto que está acá verdad este cuadrito si yo me salgo ya no tengo acceso a los valores de la tabla dinámica tengo que estar dentro miren hola como le cambié el nombre a esa segunda vaya le di click aquí adentro del recuadro este y me vine aquí donde dice analizar tabla dinámica y le cambio el nombre stock dinam 01 no me sale ay ya es que usted creo que bueno donde dice los iconos de tabla dinámica no a mí me sale distinto tengo que darle le tengo que dar en tabla dinámica me despliegue el menú y abajo dice el nombre de tabla dinámica exacto así me salía a mí como se llama la ficha de ustedes no se llama analizar tabla dinámica verdad como no como no si se llama lo que pasa es que la distribución del menú es distinta a la de nosotros exacto ok bueno pero ya nos ubicamos estamos bien ahí si ok stock dinam 01 01 porque vamos a crear otra ok basado en esta misma bueno me vengo ahora acá fíjense bien y tengo fecha región vendedor artículo cantidad precio unitario total y comisión vale entonces voy a poner una ahorita vamos a ir probando primero vean y cuando ya les diga esta es la configuración porque vamos a ver cómo nos queda allá aquí les voy a ser sincero aquí usted va a ir como a prueba y error si para buscar la posición de la información si usted se la si usted ya tiene práctica entonces usted solo se mentaliza a tal cosa lo quiero en filas tal cosa lo quiero en columnas y va de un solo cuando uno empieza acá con las tablas dinámicas va a prueba y error se lo digo por experiencia entonces vamos a empezar primero me voy a imaginar que quiero los vendedores por filas y luego los artículos por columnas miren pero se me hace muy largo vean las las columnas si se ve se fíjense que se hace muy muy largo si entonces voy a invertir por eso les digo que aquí va uno a prueba y error voy a pasar vendedor a columnas y artículos para acá y me sale mucho mejor distribuido vean se comprendió esto Marta Pablo Michael que son los que tengo ahorita con cámara diga si claro ok gracias Rita Oscar creo que usted anda con dolor de cabeza verdad lo veo ahí lo veo ahí con 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 algo estresadito si no se le oye Oscar pero si lo que pasa que para verlo más cerca como estoy con la compu enfrente puse el otro dispositivo aquí para estar así ah ok 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 pero si lo veo lo vi ahí como que bueno ahora yo podría venir y decir vamos a hablar de cantidad ah entonces me voy aquí a suma de totales y miren el tablero aquí ya me está dando sumatorias me da la sumatoria por julio julio vendió borrador tablero vendió 62 andrés no vendió gustavo menos humberto nada jimena vendió 50 manuel nada maría 96 y estos 3 4 sujetos no vendieron nada en total se vendieron 208 borradores de tablero mira si suma ojo y como estoy prácticamente contabilizando porque es cantidad vean como es cantidad estoy hablando estoy hablando de dinero no verdad si estuviera hablando de precio unitario o total o comisión entonces sí ahora pero usted me diera profe pero ahí solamente ocupo 3 no importa yo puedo ocupar los 3 o los 4 más que todo se ocupan entre 3 y 4 si es decir o los ocupo todos o ocupo solamente 3 3 de los cuadrantes ok aquí está miren veamos que si quiero agregar esto que ustedes acá le acabo de decir lo voy a agregar por región voy a filtrar por región veamos por región la zona 1 cuánto se vendió ah miren en la zona 1 se vendieron 691 productos en la zona 2 1199 y en la zona 3 231 miren o sea en total deberán de sumar 2121 miren si pero ya tiene filtro acá pero podría no tenerlo ah bueno coloquémoslo por fecha entonces ven vamos a ver por fecha tenemos muchas fechas ven pero también me pueden servir vaya del 6 del 1 del 2012 se vendieron 486 miren productos el 8 de enero solo 32 el 9 60 y así quizás habrán varios si ok aceptar también puedo seleccionar entre varios ven ah puedo seleccionar vaya del 6 hasta el vamos a seleccionar hasta el 15 si miren ven si se logra notar como es esta parte de los filtros acá está bien hagan esta configuración ustedes por favor ya lo tengo lo dejamos por fecha ok perfecto ahorita lo vamos a dejar por fecha correcto ok ok preguntas acá con lo que hemos hecho ahorita no ok muy bien excelente vaya pero ahora vamos a ver algo muy interesante vamos a dejar este así como está acá si y vamos a crear otra tabla dinámica como se llamaba esta tabla dinámica se llamaba stock dinam 01 ok ahora vean esto me voy a venir acá y voy a crear una segunda tabla pero lo voy a hacer con tabla dinámica recomendada y vean acá tenemos por zona suma de total por zona aún me interesaría mucho eso si suma de precio unitario por región por comisión suma de precio unitario suma de comisión y el otro es suma de cantidad por artículo este me interesaría vamos a agregar este miren si pero fíjense que me lo trajo para otra hoja bueno ni modo pero me lo puedo lo puedo quitar de acá vamos a cambiar el nombre stock dinam 02 ok vean voy a mover esto creo que había una forma mover tabla dinámica si y la vamos a mover a la hoja perdón cuál es la que seleccionó esta la opción la opción ah perdón perdón lo voy a volver a hacer era la de cantidad por artículo si es no es el de tres precio unitario suma de precio unitario de suma de comisión y suma de cantidad no sé si lo alcanzaron a ver tiene estas tres columnas mire Marta si si ya vale entonces seleccionamos aquí me vengo a mover tabla dinámica y la voy a mover a las cinco si a las cinco pero aquí vean regreso y le doy a aceptar vuela espéreme cambiar espéreme espéreme ahí me perdió ¿tele de regreso? ah a la hoja cinco ya le entendí entonces yo se lo pongo hoja uno porque es la que yo tengo ajá es que usted exacto usted es en base a su número de hoja ajá y la hoja seis la vamos a eliminar hoja uno aceptar ya ok ok vamos a bajar te vas a donde dice acciones Oscar está diferente te metes en acciones ok mover tabla dinámica ok 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 si vaya bajamos hoy vamos a trabajar con esta ahora veamos cómo está la distribución de los campos miren si valores está en columnas a filas tiene artículos y miren lo que está en valores suma de precio unitario suma de comisión y suma de cantidad entonces pero todo esto que es esto es dinero vean si y esto es números sí entonces tenemos acá cuánto era la comisión que estamos ganando el tres por ciento ¿verdad? sí o sea el tres por ciento de cuatro mil ochenta nos tendría que dar eh otro valor y ese sumarlo ¿verdad? y aquí lo tenemos miren pero vean la distribución y aquí no hay filtro ¿vean? sí la diferencia con la primera tabla y la segunda ¿cómo la logran ver ustedes? pero es que la primera era por cantidad la otra es por dinero la otra la otra Marta tiene las tres tiene dos de dinero que es el precio unitario y la suma de la cantidad comisión y el otro y la última sería la cantidad las cantidades correcto y el primero me lo declosa correcto el primero está bien detallado en cambio el otro no creo que es como para hacer como lo que usted decía y lo dijo al principio como esa especie de compilado sale bien esa recomendada porque ya te da todo como bien estético y bien concentrado siento yo y la otra uno la puede manipular manipulando de acuerdo a los requerimientos correcto aquí está aquí está por vendedor miren vean es que eso es lo que quiero que vean está por vendedor uno y aquí está totalizado por decirlo así por producto exacto entonces aquí fíjense que el análisis que le podríamos dar a esto que está acá es que en el de arriba está el vendedor por los productos y aquí está solamente los productos y sus montos finales digámoslo así correcto muy bien pregunta con el ejercicio con esta parte no ok muy bien los demás rita dice si se comprende ah no eso fue ese momento verdad rita que le parece como estamos acá sí verdad la verdad que en reportes y en informes nos va a servir mucho 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 todo esto hay algo que quiero que no está dentro del tema sí pero quiero que lo vean aquí en analizar tabla sí ya se encuentra el elemento de gráfico dinámico que es lo que vamos a ver en los últimos dos días y tabla dinámica recomendada es decir que sobre esta también podemos tener otra tabla dinámica recomendada miren esta ya es por zonas miren esta ya es por zonas pero ahorita lo cambié cambié su formato miren sí vean acá y vean la configuración pero lo que quería que vieran era esto miren región y vendedor lo alcanzan a ver acá sí región está arriba en filas ¿por qué? porque es esta línea pero dentro de ella están estos vendedores miren por ejemplo en la zona uno vendieron estos tres de la zona dos vendieron estos y aunque sea aunque estén repetidos sí o no están repetidos bueno aquí creo que no están repetidos no no están repetidos pero podrían estar repetidos sí no importa y esto sería dinero miren sí y la configuración cómo fue valores en columna si gustan hagan algo capturen esta bueno capturen esta pantalla ahorita ustedes háganlo ahorita por favor ahorita voy primero captúrenla cómo está distribuida más que todo es esta parte sí ok y al que yo acá al que yo tenía acá se van a venir acá van a crear una tercera tabla dinámica pero con esa y en la misma hoja si gustan la pueden hacer aquí abajo no sé si alguien agarró la primera perdón la que tenemos que pasar vaya por eso la tercera es esa solo déjeme espérame hacer la captura le vamos a tomar captura de ok se los comparto aquí creo creo que se puede ahí está ahora lo que van a hacer ustedes es regresar a la la tabla le van a dar insertar tabla normal la van a la van a insertar la van a insertar en una hoja de cálculo existente y la ubicación es hoja hoja 5 miren hoja 5 si y lo van a colocar aquí abajito en la 49 si hoja 5 le damos acá y le damos aceptar y tiene que haber creado permítame el espacio si ahí está ah pero es que a mí me lo colocó no era ahí donde lo querían era en tablas hoja de cálculo existente en hoja 5 en la 49 le damos aquí aceptar ahí está vean y ahora aquí que vamos a hacer vamos a hacer esta disposición pero la vamos a hacer manual si ok manual quiere decir nosotros verdad voy a colocar acá para que lo veamos y así es como ustedes pueden ir practicando para aprender miren si de esta manera vean por ejemplo aquí vamos a venir región región va en filas región y vendedor entonces región y vendedor miren aquí en columnas va a ir valores ya le vamos a poner ese elemento permítame el valores suma de comisión vamos a ver suma de comisión luego suma de promedio unitario aquí sería de precio unitario perdón y promedio de total aquí pide dice promedio de total entonces le damos configuración y cambiamos de suma a promedio miren si y ya le agregó el elemento valores aquí miren si alto no vi cómo cambió de suma promedio suma promedio aquí clic configuración aquí estaba en suma ahora la paso a promedio y esto todo esto que es es eso es dinero es dinero verdad solamente la suma de unitario no solo de los costados correcto de ahí lo demás son es moneda como no porque es precio unitario no no así perdón perdón tiene razón el compañero ahí estamos hoy sí preguntas no va entonces para poder yo le voy a decir el una un tic verdad el tic que yo ocupe para aprender a usar lo que es esto de las tablas dinámicas era irme primero a los a las ¿cómo se llama? a las que da él e ir e ir practicando sí o sea en el sentido de que me dirijo primero a a a comprender lo de las tablas dinámicas recomendadas que me daba Excel y ahí empecé a agarrar experticia sí un poco de de eso y después también a prueba y error sí es lo bonito de esta de esto de las tablas dinámicas porque se aprende a prueba y error bastante uno empieza configurando algo raro y ya después uno le va agarrando como el sentido entonces eso es como que la como la parte más más importante en el juego de las tablas dinámicas sí no sé qué les haya parecido cómo cómo han sentido esta práctica por ahí tienen ese les voy a dejar de compartir les voy a dar un archivo extra por si quieren por si quieren practicar un poquitito más verdad quiero ver dónde está acá sí les voy a dar esta otra tabla se la voy a compartir por ahí verdad es y trae algunas indicaciones para que ustedes las puedan realizar verdad para que usted aquí les pide el ejercicio hacer cuatro tablas dinámicas ok permítanme sí entonces ahí van las indicaciones y cómo se llama le voy a poner como ejercicio tarea pero eso no es obligatorio verdad que lo hagan verdad como tal o sea es para que ustedes practiquen el de la tarea es este que están haciendo conmigo ok ese es el que me van a mandar ese es el que me van a mandar de captura ok copiado ahorita les mando el archivo verdad a de tarea para que ustedes y lo descarguen ahí verdad en el whatsapp también voy a estar colocando los dos archivos tanto el de participantes como el de tarea ok el de tarea no es no se vayan a confundir porque diga tarea el de tarea es para que practiquen ok no se vayan a confundir con eso porfa el de el de tarea es este miren se lo voy a enseñar acá para que ustedes lo puedan ver si se alcanza a ver o sea ese es el opcional digamos ese es el opcional para que practiquen ahí dice verdad tienen construir a partir de las siguientes tablas de la siguiente tabla perdón o tabla dice ahí construir uno cantidad de ventas por país y por y total de ventas indicar el número de ventas realizadas por cada vendedor y el y el total indicar las ventas mayores y menores vaya imagínense que iban a usar el en la en la en el en este aquí donde dice valores ahí si les pide usar max y min miren en la tercera tabla y en la cuarta dice indicar todas las ventas mensuales del 2009 y 2010 miren esa última tal vez tengan duda pero inténtenlo hay que probar ok estamos ok para que se diviertan un rato ahí practicando con las tablas dinámicas ojo que ese no es obligatorio como les digo el que es obligatorio es el que acaban de hacer conmigo no importa las capturas que manden pero traten que vaya la todo el arco de la pantalla verdad por favor preguntas inquietudes dudas acá hay solamente quería hacer algo al final sí creo que si no mal me recuerdo mañana correspondería quiero ver quiero ver si 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 es mañana o no es mañana permítanme a ver el Excel intermedio veamos el manual el día de mañana nos corresponde ver el tema personalizar tablas dinámicas ah pues no no lo voy a ver ahorita porque si no no vamos a tener insumos para verlo mañana pero igual verdad estas tablas dinámicas no solamente quedan hasta ahí si podemos usar otros elementos que es lo que vamos a ver el día de mañana que están consolidados aquí en el anal en analizar tabla dinámica y también que podemos usar aquí en en el diseño si por ejemplo aquí podemos ocupar diversos estilos vean si que le dan una presentación verdad a nuestra hoja de cálculo pero eso como les digo lo vamos a ver el día de mañana vamos a ver estos estos elementos que están por acá y y vamos a ver también estos dos espero que nos alcance el tiempo que se llama segmentación y escala de tiempo con estos dos las tablas dinámicas y los gráficos dinámicos se crean los famosos dashboard ok no sé si alguien ha escuchado ese término ay si en mi trabajo lo usan pero no sé cómo crearon eso ok lo invito a participar del curso de excel para tablas dinámicas y gráficos dinámicos que de eso de lo que vamos a estar hablando ok por ahí es el avanzado si es aparte es aparte ese lo estoy construyendo yo ya lo voy a tener listo espero yo que ya esté aprobado para el para el 27 y poderlo empezar a distribuir en el próximo mes si para ese si me pueden avisar para ese de dashboards porque es lo que yo hago ese ese va a estar incluido en el temario si creo que aquí lo tengo vamos a darle un poquito de como dicen por ahí de publicidad decían por ahí tengo por acá en mis cursos verdad el de tabla dinámica y el de lógica acá está el el manual si solamente para mostrarles ahí rapidito verdad mi manual todavía hay algunos detallitos que le vamos a hacer el curso se llama tablas dinámicas y gráficos dinámicos pero el objetivo es desarrollar habilidades prácticas para usar las tablas dinámicas y gráficos dinámicos en situaciones reales y pueden aplicarlas en sus trabajos diarios o proyectos personales si y este es el temario miren introducción a tablas dinámicas tablas normales versus tablas dinámicas funcionamiento de las tablas aplicaciones comunes y creación de tablas aunque el tema de creaciones de tablas está en el quinto día desde el primer día ya empezamos a crear tablas dinámicas prácticamente pero aquí si se ve un poco más minucioso de como lo hemos hecho acá nosotros para la segunda semana trabajamos solamente con filtros en las tablas dinámicas se ve la segmentación mañana nosotros vamos a ver de ese tema pero solamente es una parte luego está modificación de tablas de campos de tabla dinámica uno y dos y luego modificar el tipo de cálculo de una tabla dinámica sería en la tercera en la segunda semana la tercera y cuarta todo es de gráficos dinámicos introducción a gráficas dinámicas ventajas de utilizar las aplicaciones comunes creación de gráficos dinámicos uno y dos luego tendremos los tipos de tablas de gráficos dinámicos personalización aquí está el uso de funciones y fórmulas y qué es un dashboard y cómo crearle aquí en el en el 19 en el tema 19 y en el tema 20 tenemos aplicaciones prácticas tenemos dos ejercicios bastante completos en el uso de la creación tanto de la aquí en este último se habla tanto de la tabla como de la gráfica dinámica sí y por ahí está la introducción objetivos aquí está el temario ya con sus laboratorios cada tema cada tema tiene su laboratorio por ahí así que cuando ya lo tengamos listo pues van a ustedes conocer les van a mandar ahí los videos de promocionales verdad para que para ver si las empresas pues toman nuestro curso ok muy bien entonces para finalizar verdad el día de hoy pues solamente recordarles que esta es nuestra última semana ya verdad ya estamos al filo del curso también espero que ya se estén preparando los que los que van a pasar al siguiente nivel verdad de Excel avanzado allá vamos a ver programación así que váyanse preparando verdad sí porque yo esperaría Wendy que sí verdad yo ya me dijeron ahorita como están en el proceso de inscripción pues yo espero que que sí verdad yo estoy habilitado como les digo para dar los tres niveles verdad así que yo espero que en alguno de esos pues nos volvamos a encontrar verdad antes de antes de irnos pues igual la respectiva selfie la respectiva selfie les digo sí pero prácticamente vamos les voy a tomar la captura para la asistencia verdad hoy tenemos 14 verdad sesión 17 muy bien así es que vamos a espero que estemos ya empezando a los laboratorios yo sé que hay algunos laboratorios que están presentando problemas verdad no crean ya los pasé ya los pasé a la al área encargada verdad espero que ya estos días ya podamos tener los laboratorios como debe de ser verdad y pues al nomás tener yo la información y el dato pues les aviso para que se vayan a poner al día con esas preguntas que están malas verdad y pues poder finalizar con con buena nota ok preguntas vaya les voy a tomar la captura por favor están listos uno dos y tres ok bueno ha sido un placer haber estado con ustedes el día de hoy espero que el tema haya rendido les haya gustado y pues sobre todo hayamos aprendido algo nuevo el día de hoy así que los espero el día de mañana gracias Rita verdad excelente excelente tarde para todos y nos vemos el día de mañana a esta misma hora y en este mismo canal bendiciones para todos nos vemos adiós feliz tarde adiós Gracias.